Amado oro, que en todas las cosas estés prosperando Primogénito de los muertos y gobernante de los reyes Desde una isla en Patmos estaba observando, desdoblado Conozco los hechos que tienes, nombre de estar vivo pero estás muerto Suenan trompetas, alfa y omega, ángel consagra Es eso escribe, déjame llorar y irá León que es de la tribu de Judá Ha caído Babilonia, la grande ha caído Todos aclamaban las canciones del esclavo Gloriosos de sus bestias, seguían celebrando Y el incienso subió desde la mano de un ángel Siete trompetas les dio a cada uno de los ángeles Suenan trompetas, alfa y omega, ángel consagra Es eso escribe, déjame llorar y irá La león que es de la tribu de Judá Ha caído Babilonia, la grande ha caído Suenan trompetas, alfa y omega, ángel consagra Alfa y omega, ángel consagra Alfa y omega, ángel consagra Es eso escribe, déjame llorar y irá Deja de llorar y irá Al león que es de la tribu de Judá Suenan trompetas, alfa y omega, ángel consagra Es eso escribe, suenan trompetas, alfa y omega, ángel consagra Es eso escribe, suenan trompetas, alfa y omega, ángel consagra ¿Cómo están? Soy Juan, vocalista de la banda Nibel Tripa Estamos acá para mostrarles toda nuestra música Se viene con harta energía Esperamos un año 2022 lleno de oportunidades Y que nos conozcan también Tenemos hartas ganas de mostrar nuestro trabajo Nuestro rock, nuestro hard rock clásico Y qué mejor que nos conozcan a través de los siguientes videos Así que un gran saludo Nibel Tripa Nos pueden buscar en todas las plataformas Y vamos a darle Y tus nombres los formé Antes que el tiempo se iniciara Y tu boca diera luz No verás El puente que cruzar Tus ojos vendados están Al río tendrás que saltar A sufrir y sal será En el aire fui el trueno Me enseñaste el hambre a mí Tus deseos Tus deseos no son de gloria Dime qué esperas tú de mí No verás El puente que cruzar Tus ojos vendados están Al río tendrás que saltar Al río tendrás que saltar No verás El puente que cruzar Tus ojos vendados Tus ojos vendados están Tus ojos vendados están Al río tendrás que saltar A sufrir y sal 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 A sufrir A sufrir A sufrir y sal A sufrir y sal A sufrir y sal racional, entonces también existía el nivel tripa que era un nivel visceral, para no decir nivel visceral se le puso nivel tripa, donde nosotros sacamos el nombre ya que las canciones todas tienen algo subliminal y esotérico, están basadas más o menos en una contra política, aquí va un ataque directo al político, es decir, si tú quieres dinero trabaja en un banco, pero no trabaja en la política, porque en la política se trabaja para la gente para ayudar al prójimo, entonces tiene un ataque bastante fuerte, por ejemplo hay una canción que se llama Illuminati, que habla totalmente de eso, de las personas que se hacen verificar a través de la gente esclavizada, otros temas como desdoblamiento, astrales, nos encontramos con una serie con el tema del mago, que habla tanto de la carta del mago como del talón en sí, y como también un poco, yo creo, tocando el cristianismo, en una pincelada que se ve como lo más, digamos así, neutral, ¿no?, porque no tenemos ninguna tendencia a enseñar al pueblo ni al sano malo, porque somos parte de algo, ¿ya?, la idea obviamente que siempre es mejor tratar de ser mejor persona, y ayudar también a la música a dejar un aporte que tenga que ver con letras, con música, con lírica, harta metáfora, harta poesía, esotérica, eso es lo más evidente, y eso sería más o menos lo que se resume en Illuminati, además justo está el cascarse perfecto en las letras con lo que está pasando en este momento. Desde una pesadilla, se desata una enfermedad, evoluciona la inversa, programada para controlar, de la mano a la rabia, el circuito nervioso se vació, una nueva creencia, destinada para controlar, si la gente caminando trae un Cristo, si la gente apurada lo deja caer, son los ídolos que caen al abismo. ... ... ... ... ... Pese a una pesadilla Se desata una enfermedad Una nueva cruz ya Destinada para controlar Y hoy vuelvo a nacer Descenderán los nuevos reyes La nueva orden es mundial Y quitarán tu corazón Tan solo un único serás Descenderán los nuevos reyes La nueva orden es mundial Y quitarán tu corazón Tan solo un código será Dominarán los nuevos reyes En una gran guerra final Descenderán los nuevos reyes La nueva orden es mundial Es mundial Es mundial Es mundial Y hoy vuelvo a nacer La nueva orden es mundial Mi nombre es José Cristóbal Primera guitarra de Miguel Tripa Ya llegamos con los muchachos Procando hace unos 4 años o más Bueno, partió como un desafío para todos Haciendo música propia Es una banda, más que una banda Es una familia para nosotros Que ya los conocemos Ya los conocemos En todos los aspectos Y... Estaba dando lo mejor de nosotros Para poder entregárselo a todos ustedes Hola, soy Marco Soy el bajista de la banda Y... De todas las bandas que yo he estado Pura banda emergente, obviamente Nivel Tripa Es la banda que yo más me lleno Sobre todo por las letras Que es como el hermetismo Hemos hecho rock and roll ¿Cachai? Las letras que componen Hans Y todos son muy... La conocida es muy bella Y muy profunda Y aparte de eso La banda sonora rockera Entonces espectacular Espectacular Estoy feliz de ser parte De esta familia Como dijo mi compañero Y puta Nos separó la pandemia Pero ahora hemos vuelto Y hemos vuelto Con las pilas cargadas Y queremos Prontamente estar Tocando en vivo Les vamos a ir avisando Pero... Nos volvimos con todos Somos Nivel Tripa Y... 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 A los dioses antiguos aclamando adoración Mando paranoia a la población En el ojo está todo Tomaste el oro al lodo Con el señor dinero, controlando todo Control, control, analiza tu certeza Mi ventrima en tu cabeza Si no hay elegante, el poder no es gratis En el ojo iluminante Control, control, analiza tu certeza Mi ventrima en tu cabeza Si no hay elegante, el poder no es gratis En el ojo iluminante Alían los tiempos antiguos En el nacimiento de las sociedades secretas Entre huevos y lluvias En la noche desconocida Se preparan nuestros dioses para la peor de las guerras La batalla final Y nuestra vida vende de un hilo Y el mantra del hombre va a tener el momento invicto Control, control, analiza tu certeza Mi ventrima en tu cabeza Si no hay elegante, el poder no es gratis En el ojo iluminante En el ojo iluminante Control, control, analiza tu certeza Mi ventrima en tu cabeza Si no hay elegante, el poder no es gratis En el ojo iluminante Nadie 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 Ei Amas el poder Pierda el poder Amas el poder Amas el poder Ya lograrás comprender, se devuelve todo lo que das Y en el camino sugerás avanzar, dejando todo lo malo atrás ¡Control! 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 ¡Analiza tu certeza! ¡Control! ¡Control! vive en tripa en tusVC ¡Control! ¡Control! No Control! ¡Control! ¡Suscríbete al canal!